Y quiero bajar contigo Fabián y contigo Eduardo, que usted trabajó con el Pato Fernández. Patricio Fernández renuncia a la coordinación para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Este cargo queda vacante, nadie lo va a usar, dijo el Presidente. Rápidamente le mandó una carta al Presidente de la República diciendo que él iba a hacer un escollo para que esto se desarrollara de buena manera. ¿Qué le parece, Eduardo? Yo tuve la suerte de estar con Pato en la Convención Constitucional, y la verdad no es una persona que caiga bien. Creo que comete siempre el mismo error de creer que hay una izquierda que se dice ser democrática, y que en verdad no cree derechamente en la democracia, y por lo tanto está pagando los costos de aliarse en su minuto con partidos que no creen en la democracia. El Partido Comunista jamás ha creído en la democracia, jamás. Ni ahora, ni hace 50 años. Para el proyecto político de la Unidad Popular abrazaron la democracia liberal, digamos, de manera táctica. Hacen lo mismo ahora, si en el fondo no creen en la democracia. El Partido Comunista nunca ha creído en la democracia. Nunca ha creído, nunca ha creído el Partido Comunista en la democracia. Esa es la verdad de las cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué la molestia? ¿Por qué la molestia con Pato Fernández? Porque Pato Fernández dice, mire, la violación a los derechos humanos, y esto yo lo digo porque yo nací en democracia en el 95, no tengo ningún problema en hacerlo, son condenables, siempre. Pero también, él dice, existe la posibilidad de debatir críticamente sobre la UP y lo que pasó antes del 11 de septiembre del 73. ¿Y quién no quiere debatir sobre eso? Precisamente aquellas fuerzas que no creen en la democracia. Y lo terminan cancelando y sacando porque parece que el Partido Comunista, o se defienden los derechos humanos desde la perspectiva que yo creo, o hace muy o sordo porque nunca ha visto... Yo te vuelvo a la hipocresía. La UDI fue golpista. Estuvo a favor del golpe militar y a favor de la dictadura. Entonces, por favor, acá en esta polémica de Patricio Fernández yo no dudo en ningún momento. Yo me pongo obviamente del lado de las organizaciones de derechos humanos, 162 organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que cuestionaron efectivamente a Patricio Fernández. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el currículum de Patricio Fernández para ocupar este cargo? ¿Cuál es el currículum? ¿Que fue fundador de The Clinic? ¿Que es convencional? ¿O acaso es lo que escriben sus libros, que reivindica esto de la cobardía política, reivindica el amarillismo, el no quedar mal con nadie? ¿Acaso eso es el perfil? Y yo creo que efectivamente, yo creo que acá el presidente lo puso porque cumplía el perfil que le exigía la derecha y la desconcertación. Y hay que decirlo así. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Porque justamente exigían garantías de supuesta neutralidad, ¿cierto? De que en este caso no iban a haber bandos. Y Patricio Fernández, con todo lo que viene detrás, cumple perfectamente ese rol y fue cuestionado rotundamente por las organizaciones de derechos humanos. Y acá una cosa, déjame terminar, yo he escuchado harto el debate y quiero dar este punto. Y acá es que lo grave que me parece a mí es que esta idea de asumir estas banderas de la derecha, de una supuesta, digamos, reconciliación, mirar para adelante, cuando en realidad lo que se necesita es justicia. En realidad lo que se necesita es poner fin a la impunidad. Bueno, eso, lamentablemente, no es un problema del pasado, sigue pasando hasta el día de hoy. Porque el gobierno, con respecto a las víctimas del estallido social, ha sido totalmente, no ha cumplido con sus promesas. Ha mantenido la falta de reparación, ha mantenido la impunidad, que lamentablemente están en la base de que compañeros como Jorge Salvo se hayan quitado la vida. Y eso fue algo que múltiples organizaciones, por ejemplo, organizaciones de víctimas de daño ocular, lo han planteado. No ha habido ni reparación, no ha habido ni justicia, no ha habido ni acompañamiento a las víctimas del estallido social. Y eso es una constante respecto a lo que está pasando en la conmemoración de los 50 años y en el discurso de la derecha. Lo que hay es muy simple. A ver, en primer lugar, querer monopolizar la versión de los hechos de hace 50 años. Primero, este tema es aburridísimo. La gente lo único que quiere es que vencemos los próximos 50. Pero, ¿cómo vamos a hablar de esto? Hablemos. Primero, monopolizar la crisis del año 73 en un día específico, como lo dice hoy día Manuel Anteno de Carretón, que es donde parte la polémica con Patricio Fernández, y circuncribir todo el día 11 de septiembre y no ponerlo en una perspectiva de un proceso histórico más largo, en un sociólogo me parece a lo menos un error. No sé, yo no soy sociólogo, pero al menos me parece un error de apreciación. Ahora, digamos una cosa. Patricio Fernández, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir lo siguiente. Existe un viejo poema que se le atribuye siempre a Bertolt Brecht, pero en realidad es de un pastor luterano antinazi que se llamaba Martín Nimoller, que decía, cuando vinieron a buscar a los socialdemócratas, no protesté porque no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más a quien yo pudiera protestar. Lo que le pasa a Patricio Fernández es lo que le ocurrió por este buenismo, buena onda de una izquierda media cadera en Liguria, donde Pato Fernández, que me cae muy bien, se embalentonó en la locura, en la curadera y la borrachera del mamarracho constitucional, se fue de un tipo muy razonable a hacerle la mente a lo que escuchó por cobardía y no por lo que hicimos muchos que nos levantamos contra eso. Porque tú decís de ser amarillo, es quedar en buena. No, yo no quedé en buena con mi gente, no quedé en buena porque me levanté contra lo que me parecía injusto que era ese mamarracho. Pero eso, Patricio Fernández no lo hizo. Patricio Fernández se fue a entregar ahí y hoy día le está pasando esto. Los mismos a los que él defendió de manera... y se quedó callado cómplice, de manera cómplice, de manera cómplice se quedó callado cuando estaban buleando, cuando estaban destruyendo en la palabra a muchas personas que participaron de la convención, Patricio Fernández hoy día está pagando lamentablemente por meterse con ese tipo de... Muchachos, parece que se me acaba el tiempo. ¿Me queda algo o no? Me quedan 30 segundos. Marcelo, ¿tú querías decir algo? 15 segundos. Sí, muy brevemente. Yo tengo una opinión personal sobre Patricio Fernández que es buena. Estoy con la organización del derecho humano y yo quiero decir algo previo. Este cargo nunca hubiera existido. No, es un invento. Este cargo nunca hubiera existido. Es un invento. Me quedan 10 segundos. Acá lo que vemos es esta incoherencia por parte de los muchachos del Frente Amplio. Yo sé que yo les recuerdo constantemente cuáles son sus actuaciones, pero que no se nos olvide que en algún momento el Presidente de la República decía, fuerza Maduro, carajo. Muchas gracias a todos. Flavia, 20 segundos. Solo a propósito de altura moral, yo he sido siempre muy crítica a Giorgio Jackson. Él se cree superior a nosotros, pero yo creo que nosotros somos superiores. Así es que estamos empatados. Estamos empatados. No, no, porque hay compromiso. Hay un compromiso moral que es previo a como uno se sienta. Flavia, te quiero dar las gracias. Me tengo que ir. Ya me están apurando. Te quiero invitar de nuevo. Próxima semana, aquí a 10 días más, por favor. Agradecemos a Angélica de DBT. Saludable tentación. Busque los productos DBT en todos los supermercados. Muchas gracias a nuestros televidentes, a la gente del chat que nos acompaña. Todos los días en esta misa de 8 a 10. Que estén muy bien. Chau. Puertas de Chicureo. El primer parque comercial de Chile. Visita PuertasdeChicureo.cl ¿Tienes una tienda online? Amplifica se encarga de tu logística y despachos. Conócelos en Amplifica.io. Tecno GPS. Tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en MelwichChevrolet.cl Los mejores partidos del mundo. Casino en vivo y maquinitas. Juega en línea.com. El lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable. Hoy lo controla.